hermosa como siempre fue como nos topamos a la Miss Costa Rica 2014 Karina Ramos pero ahora luciendo un look más atrevido Bueno la gente que me conoce desde hace bastante tiempo sabe que yo amo cambiarme el color del pelo y bueno por el tema de los certámenes no podía ser tanto loco pero ahora que soy completamente libre de hacer lo que quiera con mi look me encanta y fue un largo proceso citarme el negro entonces ahora voy a aprovechar para probar algunos looks y decime por qué color fusil no sé eras que hace rato no sé por alguna extraña razón quería algo como violeta como rojo como rosado no sabía exactamente que quería pero lo logré lo logré ahí voy y lo importante es que los colores fantasía se van como lavando poco a poco entonces voy a poder ver como varios looks durante todo un mes porque se va como cayendo el color y luego vuelvo a empezar No podíamos perder la oportunidad de consultarle a su novio que le pareció este cambio Sí bueno ya la había visto verdad pero apenas la vi y fue un poco diferente porque no estaba acostumbrado pero la verdad le queda bien Una mujer que sin duda se ve bien con lo que se haga Beto Lara en la mirada No partimos más No partimos más Amén No partimos más